Continúa el coro y ahora baila oriíí el coro y copia abierto ayer abierto doble de mano hei baron tingles seratos y en el mobili en pas un apuñan kitchen ¡Gracias! ¡Suscríbete a miro de gero! ¡Gracias! ¡Suscríbete a miro! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete a miro! ¡Suscríbete al cobrador de Wrapp! ¡No! ¡No! Hay pute de miel. ¿Qué piensa? Esto es muy emocionante. ¿Todo esto? ¿Todo esto? ¿Cantísimo? ¿Curado desde la casa? ¿Qué es lo que? ¿Pero qué? ¿Pero irnos a la casa? ¿Pero irnos a la casa? ¿Pero irnos a la casa? ¿Pero? ¿Cuándo? helo ¿He probando? ¿Chá? ¿Dale? ¿Te compas el aire para tu nariz? ¿Te compas el aire que es el aire? ¿De acuerdo? ¿Te compas el aire enero? ¿De acuerdo? ¿Te compas el aire con tu guay con tu guay? Solo apayas en tu guay piupe hablar plioso como es la lengua yo me pensar en la canción maltamente bueno, si alguien lo sabe las cante pero si harina, si te analiza ¿si piupe te analizamos? si te falar a la cita ¿ defenses publicamos la cocina de una cupa de una cupa de una cupa? cabrera, un poco más si te daría mal, si te daría una cupa de una cupa si le daría una cupa de una cupa ¿Qué es lo que me hacía? Vamos a comprar la opción, hay que no se apacar y hay que no se apacar. ¿Qué es lo que me hacía? ¿Mobilias para qué? ¿Sas renta? ¿Copi de la opción? Hay que comprar la opción, para que no se apacen. ¿Para que no se apacen? ¿Como que comprar la opción? ¿Como comprar la opción? ¿Como comprar la opción? ¿Qué es lo que me hacía? ¿Qué es que quer ir mejor? Dua, ¿sí? 2, ¿en acá? Dua, ¿sí? Ya, me da igual en un al aán, ya hay dos cožcombán. ¿Dónde hayra, ¿sí? ¿Qué es lo mejor? ¿Dónde hayas siete cožcombán? Hay gente que quedar con una copia de 1 dólar más, no una, ya se lo aitá. ¿Cuándo se них cožcombán, ¿sí? ¿No? Una vía, ¿verdad? Así que si no comer, si no comer, si no comer, entonces no hay más que más que más que más. Así que si no comer a dos, se hará un minuto de vestir. ¿Como te hará un poco? Sí, hay. Hay un poco de vestir. ¿Pero por qué hay un poco? Así que si no se volví a ti, no se va a ser un poco. ¡Ay, sí! ¿Qué es lo que te hará? ¿Aquí el agua? ¿Cuánta agua? Es $12000. ¿Puedo que? No puedo. Es un brazo. Si tú, si no hay una casa, le voy a pagar 5 euros. Estas a pagar más. Ay... Estas sonido. ¿Para qué? ¿Para qué? ¡Para qué, 400 euros. ¿2,500? Ya, la. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Dó que tú crees? ¿Para qué? Es una buena. ¿No? Si, no. ¿No? ¿Tú tach Hajar? ¿No es que es tachar? Sí, medio más. ¿Vas a ser tachar? ¿Tachar? ¿Tachar? Entonces, el todo 44.000 euros, eh, Kaka? ¿Cómo, Kaka? Es muy difícil para la computer. ¿Quién, Kaka? ¡Oh, Kaka? Lo puedes preguntar con respecto a algo así. 存在 en el lugar de la madre se muñe de la madre y de los asociados, después de la madre que usted quiera y si se meCKee cuando me cuesta me llané porque me piensas me llané ¿ probiotico en lo que pasa? se me llané me llané yo soy local aquí me llané para el 812 ¡Suscríbete! ¡No te pierdas! Ya si te llega, solo te va a labir No te va a la pregunta, ¿no? ¿No te hizo? No te dices, no te va a dar cuenta ¿No te dices? Me dices, no te va a dar 2000, para que no te va a dar 2000 Si te va a dar 2000, ¿no? ¿No te va a dar 2000? ¡De vez! Gracias.